¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias LPG desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Muchísimas gracias por continuar informándose sobre la jornada electoral a través de nuestros espacios digitales. Yo soy Astridábalos y estas son las noticias hasta esta hora. El inicio de la jornada electoral de este domingo 3 de febrero estuvo marcado por el retraso en más de la mitad de los centros de votación. Según el director de la PNC, Howard Cotto, solo un 43% de los mil quinientos noventa y seis centros de votación abrieron a las siete de la mañana, como establece el Tribunal Supremo Electoral. Los novecientos centros restantes hicieron esperar a los votantes para poder ingresar. Fueron varios los motivos que retrasaron la apertura de centros a nivel nacional y uno de ellos fue la inasistencia o retraso en la llegada de algunos de los miembros de las juntas receptoras de votos. Otro factor que provocó demora fue la votación de policías, pues en muchos casos estos superaban el número que se le había autorizado al centro para poder votar. En total se espera que 5.2 millones de salvadoreños voten este domingo en los mil quinientos noventa y seis centros de votación distribuidos por todo el país. Seiscientos litros de cerveza fueron decomisados en un solo negocio de la capital durante un operativo de verificación del cumplimiento de la ley seca. La policía detalló que las bebidas estaban almacenadas en cajas con capacidad de doce botellas de un litro cada una y eran comercializadas en un negocio de San Salvador a pesar de la vigencia de la ley. Tras el decomiso las autoridades remitieron un acta del hecho al Tribunal Supremo Electoral para que se asigne la multa correspondiente la cual podría ir desde los ciento catorce dólares con veintiocho centavos hasta los mil ciento cuarenta y dos dólares con ochenta y cinco centavos. Según las autoridades el propósito de la ley seca es evitar que personas voten bajo los efectos del alcohol y que personas ebrias ocasiones disturbios en los centros de votación. Los candidatos presidenciales ejercieron su voto durante la mañana de este domingo tres de febrero. El primero en ejercer el sufragio fue Hugo Martínez candidato del FMLN quien lo hizo en el centro escolar Concha Viuda de Escalón de San Salvador. El segundo fue el candidato de la alianza por un nuevo país Carlos Calleja quien votó en las instalaciones del CIFCO. El tercero que ejerció su derecho al voto fue el candidato de Vamos, José Alvarado, en el parque de la colonia dos de abril siempre en San Salvador. El candidato de Ghana Nayib Bukele había anunciado que votaría a las once y treinta de la mañana también en el CIFCO pero llegó con una hora de retraso y fue el último candidato en ejercer el sufragio. Tras ejercer el voto los candidatos continuaron con sus agendas y en espera de los resultados preliminares al finalizar la jornada. Y ahora nos dejo con el siguiente dato que nos da el área de investigación de la prensa gráfica hasta las doce del mediodía de este domingo electoral ha votado el veinticuatro punto seis por ciento de las personas registradas y puede tener más detalles por cierto acerca de todos estos datos en la página web triple W punto la prensa gráfica punto com y yo aprovecho en este momento para invitar acá al estudio a Edwin Segura que es el jefe del área de LPG datos para que nos comente un poco acerca del comportamiento y la asistencia sobre todo de los votantes en este domingo electoral. Edwin, ¿cómo estás? Qué gusto. Un gusto. A ver, baja participación es lo que tenemos hasta el mediodía. Pues lo que nos permiten inferir los datos es que hay una baja participación. Normalmente las elecciones presidenciales son un poco más concurridas, ¿verdad? Entonces cuando vemos los datos que nosotros hemos obtenido a través de una investigación vemos de que el veinticuatro punto seis por ciento de las personas registradas para votar ya lo hizo. Eso equivale a más o menos uno punto tres millones de personas. ¿Qué significa eso? Más o menos la cuarta parte del padrón. Tú ya mencionabas que el padrón es de cinco punto dos millones de personas que son los que se esperan, están convocadas a votar, ¿verdad? Ahora bien, ese veinticuatro punto seis por ciento es superior al veintiuno punto cinco que tuvimos en la elección legislativa del año pasado, pero es más bajo que lo que tuvimos en la última elección presidencial en el dos mil catorce, porque a esta misma hora, a las doce, cuando hicimos el corte, en ese momento, en cinco años ya había votado el treinta y dos por ciento. Entonces ahí vemos que hay una diferencia con respecto a este tipo de elección que suele ser más concurrida. en los uno punto tres millones de votantes que nosotros calculamos que ya se hizo presente hasta las doce, es mucho menos que los uno punto seis que ya había votado hace cinco años, estamos hablando de trescientas mil personas menos, con un padrón más grande, ¿no? Entonces, sí es una participación baja, ¿verdad? A ver qué sucede en la jornada y en la tarde, les mantendremos informados. Y como se observa la tendencia, digamos, ¿qué es lo que ustedes, con el ojo que ustedes tienen en la experiencia, ¿cómo piensan que va a cerrar, digamos, en términos de asistencia a este proceso electoral? Es muy probable de que esta elección termine con una participación electoral un poco arriba de la legislativa del año pasado, pero por debajo de las últimas presidenciales. Es muy probable que sea la elección presidencial con la más baja participación desde que tenemos registros más fieles con el uso del DUI, ¿verdad? Que eso fue el 2004, ¿verdad? Entonces, creo que desde entonces hemos tenido participaciones altas, arriba del 65%, y muy probablemente esta caiga por debajo del 65%. LPG Datos ha subido, por cierto, en las redes sociales un perfil de elector, ¿no? Ah, sí, sí, sí. A ver si me comentas un poco. Vamos a ver. LPG Datos lo que hizo fue consultar la información con el Registro Nacional de las Personas Naturales, de todas las personas que están registradas, que con base en esos datos es que se hace el padrón electoral. Y les pedimos que nos dijeran para cada elector cuál era su nivel académico, que había declarado en el DUI. Ah, obviamente, pues el género, la edad y otros datos ahí, ¿verdad? Entonces, el perfil que tenemos es que el elector salvadoreño es un poquito arriba de 40 años, como de 42 años, ¿verdad? El padrón está dividido. Las personas que tienen 39 años o menos son la mitad, sino que tienen 40 años o más son la otra mitad. Entonces, digamos que hay una división generacional interesante, ¿verdad? Pero también ya revisando datos anteriores, también logramos determinar de que los jóvenes, los menores de 39 años, votan un poco menos, no mucho menos, pero sí un poco menos que los que son arriba de 40 años. Y esto puede, en este tipo de elección, en esta elección en particular, puede ser una gran diferencia. Ahora, con respecto a la escolaridad, la escolaridad del elector salvadoreño es apenas un par de décimas arriba del séptimo grado, ¿verdad? Ok. Entonces, además es el tipo de elector que tenemos, el tipo de país que tenemos, los municipios con la mayor escolaridad son los del área, están en el área metropolitana, son Antiguo Bucatán, en Salvador, Soyapán, y unos del interior, de Oriente, son los que tienen la más baja escolaridad. Interesante conocer estos datos porque también permiten analizar un poquito y establecer también las comparaciones entre elecciones. También vi que subieron un histórico, ¿no? Ah, sí, sí, sí. En la página web de la prensa gráfica pueden encontrar dos herramientas que pueden ser insumos muy valiosos para interpretar luego el resultado en perspectiva. Tenemos una herramienta que permite ver de manera visual 34 mapas electorales en los cuales se muestra en el color del partido que ganó en cada municipio. Entonces, una persona puede meterse a la herramienta y ver en su municipio cómo han quedado las elecciones desde 1982, ¿verdad? ¿Qué partido ganó? Comparar cómo varía una elección municipal con respecto a la legislativa o con respecto a la presidencial. Si el votante que eligió al alcalde también eligió al presidente del mismo partido o cambió o cuánto varió, todo eso se puede inferir ahí. Pero además, si alguien se quiere poner más curioso, tenemos una base de datos que se puede consultar con 115 años de registros electorales. Registros electorales que no los tiene el TSE. Lo que nosotros hicimos fue buscar lo que tiene el TSE, lo que tenía el Consejo Central de Elecciones. Luego nos fuimos al Archivo General de la Nación y después al Archivo de la Prensa Gráfica, que es un periódico centenario, y ahí encontramos toda esa riqueza de información que ahora compartimos con todos los lectores de la prensa. Excelente, Edwin. Y bueno, lo único que queda para ustedes es también invitarles porque todos esos datos los pueden encontrar en la prensagrafica.com y alrededor, pues obviamente, de la jornada van a estar actualizando el tema de la asistencia, ¿no? Claro. Hacemos el próximo corte de las tres y la mantendremos informada. Perfecto. Muchísimas gracias, Edwin. Nosotros vamos a continuar con más noticias. Si fuera del ámbito electoral y local, al menos 500 viviendas han sido afectadas por las inundaciones que afectan la localidad de Townsville, al oeste de Australia. Las inundaciones provocadas por las lluvias más intensas registradas en una década han provocado que las autoridades tuvieran que abrir las compuertas de la presa del río Ross, cuya capacidad se excedió en un 250%. El servicio de meteorología prevé que las fuertes precipitaciones sigan registrándose durante los próximos días. Estas fueron las noticias más importantes hasta esta hora. Muchísimas gracias por continuar informándose con la prensa gráfica. Y lo invito a que se mantenga, por supuesto, en sintonía a través de nuestras plataformas digitales. Nos vemos luego. Gracias. 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 Gracias.